Hola a todos, os queremos mostrar una aplicación muy interesante que desde la llegada de iOS 8 es una gran novedad, no la aplicación en sí, sino la propia posibilidad de cambiar los teclados. Vamos a ver cómo SwiftKey es una aplicación de teclado que nos va a permitir mejores predicciones y correcciones, además de, como vamos a ver, un montón de mejoras a lo que supone el propio teclado del iPad, también del iPhone. Nos vamos a poder loguear tanto con Facebook como con Google, vamos a ver por qué, y es básicamente porque una vez logueados, todas las mejoras, que o todas las sugerencias y actualizaciones o modo de uso, porque SwiftKey va a aprender de nuestra forma de escribir, lo vamos a tener sincronizado en todos los dispositivos que tengamos asociados a SwiftKey. Vamos a ver cómo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los ajustes, entrar a General Teclado y ahí seleccionar nuestro teclado SwiftKey. Vamos a ello. Nos vamos directamente a los ajustes. Aquí estamos ya en General, buscamos Teclado. En Teclado seleccionamos Nuevo Teclado. Y aquí ya tenemos SwiftKey, como veis, teclados de terceros. Entramos en él y le damos acceso total. Y ahora nos encontramos con diferentes apartados. ShiftCloud. ShiftCloud nos va a permitir, como decimos, tener todo lo que aprenda el teclado, en este caso del iPad, también en otros dispositivos como el iPhone. Tenemos una copia de seguridad y de sincronización, como decimos. Dispositivos vinculados, tenemos un montón, porque hemos hecho un montón de pruebas. Y algo muy interesante es que podemos instalar idiomas, idiomas como el inglés, el español o fijaos qué gran cantidad de ellos. Nosotros, por ejemplo, vamos a instalar el italiano. Aquí tendremos la posibilidad de agregar temas. Temas que darán un aspecto diferente a lo que es el teclado de nuestro iPad. Tenemos ajustes avanzados. Aquí tenemos la autoconexión y exactamente cómo se va a comportar la aplicación a la hora de escribir. Y otras formas de escribir. La más he visto es SwiftKey Flow. ¿Por qué? Porque vamos a poder escribir simplemente deslizando. Si queremos escribir hola, como veis, hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Como veis, simplemente hemos estado arrastrando el dedo por la pantalla para escribir. De tal manera que lo podemos hacer también perfectamente escribiendo, como siempre. Siempre vamos a tener, digamos, la posibilidad de que también encontremos estas predicciones. Lo bueno es que va a aprender de ellas. Nosotros vamos a ir seleccionando y va a ir mostrándonos exactamente, tan conforme aprendan nuestra manera de escribir, toda la posibilidad. Si ahora, por ejemplo, nosotros hemos añadido otro idioma, como veis ahora lo hemos cambiado. Y ahora podemos escribir perfectamente en otro idioma, encontrando las posibilidades de predicción también en otros idiomas. También tendremos los emoticones y todas las posibilidades que nos da el teclado SwiftKey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!